5 datos que debes saber sobre Corpac Corpac es la empresa responsable del control del tránsito aéreo a nivel nacional. Brinda los servicios necesarios para el tránsito efectivo de las aeronaves que utilizan el espacio aéreo peruano. Entre ellos, comunicaciones aeronáuticas, información aeronáutica, reportes meteorológicos, servicios de equipos de apoyo a las comunicaciones, Navegación y Vigilancia Corpac brinda el servicio de navegación aérea en 30 aeropuertos del Perú. Cusco, Jauja, Mazamari, Rioja, Yurimahuas, Tocache, Zapozoa, Tingo María, Huánuco, Caballococha, Juanjuy, Atalaya, Puerto Esperanza, Patria, Pampermosa, Huepi, El Estrecho, Galilea, Ciro Alegría, Breu, Requena, Moquegua, Rodríguez de Mendoza, Jaén, Chimbote, Vilcasuamán, Nazca, Iñapari, Hilo, Andahuaylas. Corpac obtuvo el Diploma de Reconocimiento Huella de Carbono Perú del Minan en el 2021, gracias a su participación con el aeropuerto de Yurimahuas como piloto. En ese mismo año, Corpac también obtuvo el segundo puesto en el V Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Logística de FONAFE por el proyecto Sistema Dicor SSPA, Seguimiento de Proceso de Adquisiciones. Cuenta con un centro de instrucción de aviación civil conocido como SIAC, que está orientado a satisfacer las necesidades de capacitación de la aviación civil, contribuyendo con su desarrollo seguro y eficiente, mediante el uso de modernas metodologías de enseñanza, con cursos, talleres y o seminarios de la más alta calidad.